DJ Rajobos, Incesión. Pregunté, lo único que sé que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer. Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando a una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí. No importa idioma ni el país, ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura hay que vivir. Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle. Rumbiando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de plazo. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer. El amanecer. ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? Mami, yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por llevarte ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé de dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé de dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé de dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé de dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? Gracias por ver el video.